¡Hola! Hoy te platicaré una breve reseña histórica del paisaje a través del tiempo. Personalmente, considero que es uno de los temas más empleados por los artistas a la hora de pintar. Intentaré hacer un recorrido por la historia de la pintura para conocer la evolución de la misma. Desde la antigüedad, se destacaban las pinturas orientales con perspectiva lineal, sin luces, sin sombras, con poca variedad de temas y empleaban tintas aguadas y esfumadas. Los egipcios se centraban en escenas de caza y rituales para adornar las tumbas. Y en la cultura clásica grecorromana, los paisajes eran pintados al fresco, como fondo de la escena principal, y eran puramente decorativos. No existía la perspectiva y los paisajes eran de gran plasticidad y se idealizaban poéticamente. En la Alta Edad Media, a raíz de los cambios sociales y culturales, el paisaje tiene un papel simbólico, pues representa temas religiosos o paganos. La Baja Edad Media continúa con la misma mediocridad artística, a pesar de las bellezas del arte bizantino. Hasta prácticamente el siglo XIV, cuando Giotto comienza a explorar el camino de la perspectiva, y fue el primero que sustituyó los fondos dorados de las imágenes del arte bizantino por paisajes reales. Podemos observar este paisaje en la obra Lamentación sobre Cristo Muerto, hecho en 1305. Esta obra de arte se encuentra en la capilla de Scromen, en Padua. En resumidas palabras, la representación real del paisaje comienza del siglo XIII con las miniaturas medievales, consideradas como las primeras obras de género del paisaje. Reciente en el siglo XV, gracias a los cambios intelectuales ideológicos con el humanismo y la reforma luterana, comienza el interés por el arte como ciencia, y esto condujo al descubrimiento de la perspectiva. En el 480, es decir, en el siglo XV, el estudio del esfumato de Da Vinci sobre la perspectiva, o el estudio de la composición de manteiga. El estudio de la luz de Piero de la Francesca, el estudio del color y la sensibilidad de Fray Juan de Fiesole, y otros como Botticelli, Bellini, o Massaccio, comienzan a dar nueva vida a las pinturas del paisaje. Todos estos maestros se encargan de estudiar la luz, la sensibilidad, el color, y el paisaje comienza a adquirir una nueva vida gracias a estos maestros del Renacimiento. En el Renacimiento, finales del siglo XV y XVI, que fue el nombre que se le dio a esos siglos, básicamente porque hay un movimiento fuerte filosófico del ser humano en cuanto a las ciencias y a las artes, el paisaje adquiere autonomía gracias al arte flamenco, por ejemplo el de Alberto Durero, con sus hermosas ecuarelas de paisajes, y algunos artistas de la Escuela de Flandes que hicieron las primeras representaciones de paisajes. El Renacimiento es conocido como un periodo que busca las formas de la Antigüedad Clásica, pero la perfección de las formas a través del canon y la proporción. Vamos avanzando hacia el comienzo del manierismo, que es un estilo artístico que se sitúa en las décadas centrales y últimas del siglo XVI, y pierde la proporción, la serenidad y el equilibrio, y llenan sus obras de subjetivismo artístico, es decir, cuando hablamos de subjetivismo, estamos hablando de sentimientos, y se caracteriza por formas extrañas, figuras amorficas, figuras irreales, decoraciones forzadas, sombras extrañas. En un principio se consideró un arte decadente, pero después fue reconocido en el siglo XX como excelente y de muchísimo valor. Avanzamos en la historia de la pintura, del paisaje, hacia el arte barroco, que es un arte que tiene tres periodos, el tenebrismo, el barroco pleno, y el barroco decorativo o tardío, que está situado entre los siglos XVII y principios del siglo XIX. Es una época donde comienzan a surgir las representaciones de las clases sociales, y suceden muchísimos acontecimientos históricos, pero para no hacer esto tan extenso, nos podemos centrar en algún punto para que podamos recordar dentro del paso del tiempo el paisaje. Comienza en Italia y se extiende a toda Europa. Es un estilo recargado, muy condimentado y con figuras completamente contorsionadas. En todo tipo de pintura, trata de exagerar. Los artistas más representativos son, por ejemplo, Caravaggio, que fue el maestro más destacado, y podemos observar, por ejemplo, en su obra La vocación de San Mateo, todo este tipo de parámetros. Por ejemplo, el Seimer es otro de los grandes autores de la época. Aquí está su obra Huida a Egipto. O La aurora, que es básicamente el amor por los amaneceres. El artista Rubens, que también es del género barroco, y una de sus obras fue precisamente esta, de las que más nos gustan, es La vista de Ed Stein al amanecer. También está el italiano Aníbal Cariacci, que juega muchísimo con los colores. Paisajes con ríos, donde se pierde por completo el tiempo. Esto es parte de la historia del paisajismo. Esperamos que esta información les haya sido de agrado en lo que esperamos que los chicos sigan haciendo sus dibujos. Gracias. Gracias.